Este mediodía con los mejores del mundo en el agua se ha retomado la competición del mundial de kitesurf. En la antigua playa del balneario se han sucedido las especialidades de freestyle o estilo libre y los saltos y piruetas. Los regatistas de la VKWC han tomado así una de las mejores localizaciones para la práctica del kitesurf más espectacular que además devuelve a ciudadanos y visitantes imágenes únicas en los lances surf. La nueve veces campeona del mundo Gisela Pulido, regatista local y el también tarifeño Liam Gualey, actual líder del ranking general, eran dos de los deportistas que hoy generaban expectación añadida. Tras las mangas disputadas hoy en la zona del balneario se dinamiza un campeonato del mundo que contribuye a la promoción internacional de tarifa y provincia en su conjunto. La organización está ahora pendiente de determinar la fecha para intentar lograr un nuevo récord, del récord Guinness en tarifa. Se trata de superar los 352 regatistas navegando juntos una milla.